Te sigo buscando tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me digas si es que estoy cerca Cuanto quiero de una vez decirte adiós Pero no voy My heart beating, bomba, bomba Allí, yo voy a comer Si, lo voy a comer Oh, mi feelings El enfoque de los campos Me, yo te quiero Yo, yo, yo El enfoque la vaina Matar la vaina Si El enfoque en la vaina Un enfoque en el arco Yo, yo, Llevo Ay, yo ¡Vamos a ver! 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 bee flor Esto es que chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 P.E.W.A. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡PPM! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!